Muy buenas a todos chicos y bueno, quiero hablar en este vídeo sobre Carles Puyol Quiero hablar sobre el eterno capitán del Barcelona Y simplemente quiero decir que lo echo de menos Echo de menos a Carles Puyol, cada día más Cada temporada que pasa lo echo más de menos Cada jornada, cada partido que veo de Barcelona Lo echo más de menos a Carles Puyol Y es que no solamente lo echo yo de menos El Barça lo echa de menos Vamos a ello Bien, pues como decía, Carles Puyol se retiró hace unos años Una retirada muy amarga para mí Una retirada que tampoco tuvo muchísimo boom así mediático Se retiró y punto, algo inesperado Sin un homenaje como Dios manda, nada Muy triste el adiós de Carles Puyol en el Barcelona, en mi opinión Muy triste El caso es que se fue y luego quedó como capitán Xavi Que considero que lo hizo bastante bien Considero que lo hizo bien Supo cómo gestionar el club, el vestuario Con esa discusión entre Messi, Luis Enrique, etc. Pienso que lo hizo bien Pero a raíz de que se fue Xavi Ya no hubo otro capitán de verdad en el Barcelona Ni Xavi estuvo a la altura de lo que fue Puyol Puyol, un profesional de los pies a la cabeza Un tío que de verdad era un ejemplo de deportividad Nunca he visto a un madridista criticar a Carles Puyol Nunca Y mirad que eso es difícil Pienso que Puyol se ganó el respeto de todos los aficionados al fútbol Nunca un mal gesto, una mala cara, una mala declaración Nunca Máximo respeto al rival Siempre Y un capitán Que madre mía Que madre mía Tenía respeto por todo el mundo Era un defensa duro Un defensa que no lo pasabas tan fácilmente Pero ojo Nunca lo veías una mala entrada Una entrada fea Un codazo Algo Nunca, eh No le hacía falta utilizar Malas técnicas, por así decirlo Para parar A un rival Nunca Un gran defensa Luego un cabeceador nato Luego tenía técnica Es decir, muy completo Carles Puyol Y yo lo he hecho de menos He hecho de menos sobre todo un tío que pegue cuatro voces en el terreno del juego Que meta cuatro voces a sus compañeros y diga ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué es esto? Por ejemplo, lo que pasó contra la Roma, contra el Liverpool Yo no digo que el Barcelona no haya caído eliminado contra esos Puede ser que sí Pero por lo menos sé que el córner ese no hubiese pasado El córner, ese gol De Origi En el córner de Arnold Nunca hubiese sido gol estando Puyol Porque estando Puyol había máxima concentración En todas las acciones Estoy completamente seguro Incluso Piqué lo dijo una vez Que iban ganando 5-0 5-0 Que daban dos o tres minutos para el final del partido Por lo cual, partido ganado Y que Piqué se relajó en una acción Y Puyol le echó una bronca Lo increpó muchísimo Diciendo, ¿pero qué haces? Hay que ir a tope Y Piqué le quedó mirando Diciendo, pero si vamos 5-0 Y a Puyol le daba igual No quería una falta de concentración Ni con 10-0 Y eso es lo que hoy en día no hay en el Barcelona Hay un futbolista Que sí que lo pudo comparar Con Carlos Puyol Hoy en día Por cojones y personalidad a Puyol Que es Arturo Vidal Pero ¿qué pasa? Que Arturo Vidal Todavía no tiene como la fuerza En el vestuario Como para pegar cuatro voces No tiene tanto respeto todavía De los Messi, de los Suárez, etc Es lo que falla Si Arturo Vidal Llevase 5-6 años en el Barcelona Estoy seguro Que sería Como el jefe El que pegue cuatro voces Y la gente le haga caso Y punto Él como sabe Que el vestuario está como está Que cada uno va a su bola Que no hacen caso de nada Ni de nadie Pues Arturo Vidal ya pasa de pegar ninguna voz Él da ejemplo Corre él como un loco Recupera como un loco Y presiona como el que más Y así intenta contagiar a sus compañeros Haciéndolo él Por lo cual bien Vidal Pero quitando a Arturo Vidal Futbolistas que tienen que dar ese paso Como Luis Suárez Como Gerard Piqué Messi Inclusive que es el capitán Etcétera Busquets No lo están haciendo Luis Suárez Tiene mucho temperamento Mucho carácter Pero a la hora de la verdad No dice al equipo Vamos El otro día vi esta imagen Que es hecha con Photoshop Por supuesto En la derrota de Barcelona Puyol echando la bronca Griezmann Etcétera ¿Os imagináis a Puyol Hoy en día Viendo lo que está viendo? Las faltas de concentración Y actitud que hay Ojalá Puyol Hoy en día en el Barcelona Ojalá un Puyol Hace falta un Puyol Un Mascherano Alguien que dé cuatro voces En el terreno del juego Que diga concentración Gente Concentración Actitud Cojones No hay nadie Por eso yo echo de menos A Carles Puyol Carles Puyol Siempre lo dije En muchos vídeos Y por si no lo sabéis Lo vuelvo a decir en este Carles Puyol Era mi futbolista favorito Por supuesto No por calidad Ni por talento Que considero que sí la tenía No por ese último pase Ni por los regates Sino por lo que representaba Puyol en el fútbol Que era profesionalidad Porque tenía mucha profesionalidad Era un profesional Como la copa de un pino Y deportividad Conmigo con esas dos cosas Ya está Me había ganado completamente Y luego lo que hacía en el terreno del juego Ponía la cara Si hacía falta Donde había que poner la pierna De hecho Ha parado goles con la cara ¿Cuándo el Barcelona Volverá a tener a un futbolista así? Arturo Vidal Como digo Llegó tarde Llegó a un vestuario Que está roto A un vestuario Que no respetan a nadie Y es una pena Si no Arturo Vidal Podría hacer ese papel Perfectamente Pero esto lo tienen que hacer Los capitanes Los piquelos Busquets Etcétera ¿Dónde están? Yo sinceramente Como culé Echo de menos Al gran capitán Echo de menos A Carles Puyol Porque considero Que el Barcelona Lo necesita Lo echa de menos Y es que es necesario Un futbolista así Un canterano Un futbolista Que sienta los colores De verdad Y hoy en día Eso sinceramente El Barça va un poco Flojo de eso No digo que Messi Etcétera No sientan los colores Por supuesto que sí Pero no tienen Esa personalidad Ni esa actitud Que tenía Puyol Que hoy es que La persona Es a su manera Y punto Tampoco hay que obligar A que Messi Pegue cuatro voces Y sea con Puyol Por supuesto que no Pero sí que el Barça Necesita un futbolista De ese perfil Sí que le hace falta Así que quiero saber Vuestra opinión sobre esto ¿Qué opináis Sobre la falta De un futbolista Como Carles Puyol? ¿Echáis de menos Vosotros a Carles Puyol? ¿Lo echáis de menos? ¿Crees que el Barça Como club Lo eche de menos? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo